Hola, ¿qué tal? Soy Roxangel y formo parte del LEMDULUS en Movimiento Unidad y como parte de mi tarea de vida. Ahora me corresponde darle semanalmente una lectura de, digo, un mensaje a través de las cartas de ángeles. Y esta semana vamos a ocupar este que se llama Jugando con los ángeles. Este son dos tipos de barajas, una de puros ángeles y otra de un mensaje. Entonces por eso aquí vamos a ocupar lo que son dos cartas. La primera carta dice Soy el ángel que baja para calmar tus antiguos miedos. ¿Sientes? Yo te curo por dentro llenando tu corazón con mi energía. Respira. Ahora tienes mi ayuda. Todo irá bien si actúas con deleite y placer. Lo que los ángeles siempre nos invitan es actuar desde la alegría, desde la felicidad. Y nosotros vamos actuando al revés. Vamos actuando desde el enojo, desde la ira, desde irnos quejando. Y cuando nos vamos quejando vamos decretando cosas malas para nosotros. Por eso los ángeles siempre nos invitan a estar decretando en alegría. Yo soy paz, yo soy amor, yo soy luz, yo soy felicidad. Porque si no vamos a decretar al revés. Vamos a decretar que me va mal, que no tengo dinero, que siempre nos estamos quejando. Lo que ellos nos están pidiendo es que le pongamos deleite y placer a la vida. Que vayamos por la vida felices, tranquilos, en paz. Que no vayamos por la vida quejándonos, diciéndole al otro que nos cae mal, juzgándolos, poniéndole expectativas al otro. Simplemente es estar con esa persona y vivir el momento, vivir el aquí, el ahora. Y dejar de pensar que si tu novio te está engañando con otra, que si se está acostando con otra, que si puedo perder el trabajo, que si me va a ir mal aquí. Entonces siempre nos invitan a vivir con deleite y placer. En este caso es subir nuestra energía a la energía más alta que es el amor y de ahí va bajando toda la energía positiva para que cambie, como dicen, cambiamos nuestros pensamientos, cambia nuestro entorno. Si no cambiamos desde nuestros pensamientos, no podemos atraer cosas, todas las cosas maravillosas que tiene el Padre para nosotros. Porque lo que vamos haciendo es decretando a lo malo, a lo malo, pues obviamente que nos va a llegar, pues puras cosas malas. Cuando vemos al otro como nosotros mismos, lo que hacemos es ayudarlo, lo que hacemos es tenderle la mano, lo que hacemos y no sé siempre tratar al otro como a mí me gustaría que me tratara. Entonces la vida te va a cambiar. Porque muchas veces vamos por la vida diciendo, ay, no le voy a hablar a él porque pues no me cae bien. Cuando la verdad es que a lo mejor algo en él, de mi forma de ser está en él y lo que puedo hacer al acercarme a esa persona es ayudarlo, ayudarla y de esa forma me ayuda a mí misma. Pero muchas veces no lo vemos así. Vemos al otro como nuestro enemigo, vemos al otro como el que nos está atacando. Cuando la verdad todos somos uno. Muchas veces decimos, es que ella me hizo, él me hizo. Entonces nos vamos metiendo con ira, rencores, que la verdad a los únicos que nos hacen daño es a nosotros mismos. Los invito a ir soltando, a ir decretando en amor, vivir lo que siempre los ángeles nos dicen. Vive desde la felicidad, vive desde la alegría y de ahí vas a manifestar un mundo más hermoso, más tranquilo, más abundante. Porque lo que estás haciendo es decretando algo malo para ti. Te crees poquita cosa y como te crees poquita cosa no te crees merecedor. Por un lado pides, pero por el otro lado rechazas la ayuda. Por un lado pides y por el otro te crees menos. Cuando te dicen que te ves bonita, que te ves bien, normalmente dice uno, ay sí cierto, no me había dado cuenta o simplemente lo vemos como que, ay es que lo está haciendo para hacerme sentir bien cuando la verdad no me veo bien. Entonces empecemos por amarnos nosotros mismos para que los demás nos puedan amar, para que los demás nos puedan respetar. Todo empieza desde nosotros, desde el amor propio, desde el amor propio. Y de ahí todo se va manifestando en paz, amor, alegría, en abundancia. Porque si nosotros no nos amamos, pues no esperemos que los otros nos amen y que nos vengan a hacer un mundo feliz cuando nosotros no somos felices. Entonces los invito a vivir con deleite y placer, como nos dicen los ángeles. Les voy a repetir lo que ellos nos piden que digamos. Soy el ángel que baja para calmar tus antiguos miedos. Sientes yo te curo por dentro llenando tu corazón con mi energía. Si se respira hondo, ahora tienes mi ayuda. Todo irá bien si actúas con deleite y placer. Entonces los invito a actuar con deleite y placer, a vivir la vida con alegría, a dejar de quejarnos, a dejar de enjuiciar al otro y así vivir en un mundo en paz, en armonía. Que eso es lo único que venimos a hacer felices y más bien nosotros vamos al revés. Queremos ser infelices. Entonces los invito a vivir en paz, armonía, en deleite y placer. Y también los invito como todos los sábados vamos a estar en vivo en punto de las 7 de la noche, hora Ciudad de México, en la página de Facebook en mensajes del corazón o canalizaciones Lebdu. Y ahí vamos a estar, va a estar Mayurizzi dando las canalizaciones, va a estar Emeliz, va a estar Adri, va a estar Lucía con sus decretos y por ahí los esperamos y también los invitamos a visitar nuestra página de Dreams en Facebook, en Instagram, en donde tenemos varias pulseritas como de este estilo, con angelitos, con... tengo esta que desde un unicornio. Tenemos varias pulseritas y si quieren que les hagamos un especial, pues díganos y con gusto, con mucho amor se las vamos a hacer. Entonces nos vemos la próxima semana con el mensaje de los ángeles. Cuídense, los amo. Bye. Gracias. 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 Gracias.